Estamos en un mundo donde el conocimiento ya no es oculto, todos tenemos acceso al conocimiento, pueden comparar costos y precios, o sea, lo que intentamos directamente a nivel del municipio es ser ese facilitador para intentar mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y estamos en mandados dentro de la ley, lo que establece el portal. Me parece muy interesante que vengan, se hagan presentes, que conversen con nosotros, que somos los interesados, pues para nosotros es un gusto de compartir, sin embargo, pues nos quedan muchas inquietudes al respecto, todavía no sé, me parece que es la primera socialización que se hace y entonces esperemos que en los próximos días o los próximos meses nuevamente tenerlos acá, ya que cuando nos hablen claramente con los valores que tenemos que cancelar y también nos digan los rubros en base al metro cuadrado, por ejemplo, del asfalto que nos van a cobrar. Personalmente quisiera agradecer por la gestión de socializar con todos nosotros el tema del proyecto de asfaltado y cambio de tuberías, ya que en otras ocasiones ni siquiera se socializa, simplemente se ve en la carta de agua los cobros y uno no sabe por qué es el cobro. En esta ocasión, en cambio, nos están dando a conocer cómo se van a hacer los trabajos, cómo se van a realizar los pagos. Gracias. Gracias.